y asalam aleikum bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de vamos a preparar un bizcocho en sartén necesitaremos dos cucharadas de mantequilla por un lado cuatro cucharadas de azúcar por otro dos cucharadas de azúcar canela dos huevos una manzana 12 cucharadas de harina levadura química azúcar avainillado y un vaso de leche añadiremos los huevos batiremos muy bien una vez bien batido los huevos le añadimos las cuatro cucharadas de azúcar y seguimos batiendo y ¡Gracias! Seguidamente le añadiremos el vaso de leche Y también le añadiremos el sobre de azúcar avainillado Y el sobre de levadura química A continuación le añadimos también las 12 cucharadas de harina Y removemos muy bien hasta que se integren muy bien los ingredientes Por otro lado cogemos nuestra manzana Limpiamos Y vamos a cortarlo en rodajas Una vez hemos cortado toda la manzana en rodajas muy finas En una sartén antiadherente añadiremos nuestras 2 cucharadas de mantequilla Y la esparciremos bien por toda la sartén ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación como veis estoy añadiendo las rodajas de manzana bien colocaditas en toda la sartén ¡Gracias! 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 Le añadimos a continuación encima de las rodajas de manzana Las 2 cucharadas de azúcar Y también le vamos a añadir una pizca de canela ¡Gracias! ¡Gracias! Y a continuación le añadiremos la masa que hemos preparado encima ¡Gracias! 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 Dejaremos cocinar bien por un lado Igual que una tortilla de patata Si tenemos una tapa la tapamos y que se cocina a fuego lento Luego damos la vuelta y lo cocinamos por el otro lado Una vez lo tenemos cocinado este es el resultado final de nuestro bizcocho en sartén Espero que te guste, espero que lo pruebes Si es así no olvides regalarme tu like No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios ¡Salaam aleykoum! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina